Los coronavirus son una extensa familia de virus que afectan principalmente a los animales. Pero también pueden causar enfermedades humanas, generalmente asociadas a resfriados o síndromes gripales benignos. También pueden generar complicaciones respiratorias en personas inmunodeprividas. En general, las infecciones de coronavirus no son diagnosticadas debido a su carácter benigno y su cura espontánea. Este virus se transmite de ser humano a ser humano por vía aérea o por el contacto con secreciones y objetos contaminados, particularmente en invierno. Dos tipos de coronavirus causaron epidemias graves y en algunos casos mortales en el ser humano. El SRAS fue una epidemia mundial entre noviembre de 2002 y julio de 2003 y el MERS, identificado por primera vez en Oriente Medio en 2012. En 2019 se identificó un nuevo coronavirus en China. Los principales síntomas son fiebre, tos y dificultad para respirar, así como trastornos gastrointestinales. El SRAS y el MERS se originan en el murciélago y luego pasan a un animal intermedio, civeta de las palmeras enmascarada, vendida y consumida en China en el caso del SRAS y el dromedario en el caso del MERS. Por ahora no existe un medicamento ni una vacuna para luchar contra este virus.